El día de hoy vamos a ver derivada de funciones algebraicas Vamos a iniciar con la derivada de una constante Aquí tenemos una función que es igual a la constante Entonces la derivada de una constante es de la siguiente manera Derivada de c con respecto a x es igual a 0 La derivada de una constante es igual a 0 Es decir la derivada de cualquier número es igual a 0 Aquí tenemos un ejemplo Tenemos una función de menos 2 tercios Entonces la derivada es derivada de menos 2 tercios con respecto a x Esto es 0 Luego tenemos la derivada de una variable independiente En este caso es x Entonces la derivada de x sería de la siguiente manera Derivada de x con respecto a x Esto es igual a 1 Entonces la derivada de x con respecto a x es igual a 1 Aquí tenemos derivada de una suma de funciones Como ven aquí la función es una suma U representa una función V también representa una función W también representa otra función Entonces aquí tenemos una suma de funciones Una suma aquí de tres funciones La derivada de esta suma sería de la siguiente manera Derivada de u más v menos w con respecto a x Entonces aquí sería derivada de u con respecto a x Más derivada de v con respecto a x Menos derivada de w con respecto a x Aquí nos dan un ejemplo Tenemos una función de x más 6 La derivada entonces sería Derivada de x más 6 con respecto a x Desarrollando sería Derivada de x con respecto a x Más derivada de 6 con respecto a x Y aquí Derivada de x con respecto a x Ya tenemos aquí que es igual a 1 Más derivada de 6 6 es una constante, un número La derivada de todo número es 0 Entonces la respuesta sería 1 Luego tenemos La derivada de una constante por una función Entonces aquí quedaría de la siguiente manera Derivada De c que multiplica u Con respecto a x C es una constante Cuando derivamos La c va a salir Entonces aquí sale de la siguiente manera C que multiplica a la derivada de u Con respecto a x Eso sería la fórmula Aquí nos dan un ejemplo Tenemos una función de 3 quintos x Entonces decimos Derivada de 3 quintos x Con respecto a x Con respecto a x 3 quintos es una constante Esa constante sale fuera 3 quintos Por la derivada de x Con respecto a x Continuando Aquí tenemos la derivada de un producto Aquí tenemos la derivada de un producto La derivada de un producto de funciones Entonces sería Derivada de u Por v Con respecto a x Este es igual A la primera función Por la derivada de un producto de funciones Por la derivada de la segunda función que es u. Aquí nos dan un ejemplo. La función es 3 menos x por 2 más x. La derivada sería entonces derivada de 3 menos x por 2 más x con respecto a x. Aplicando la fórmula, la primera por la derivada de la segunda, 3 menos x por la derivada de 2 más x con respecto a x más la segunda, 2 más x por la derivada de la primera función que es 3 menos x con respecto a x. Continuando aquí sería 3 menos x queda igual. Aquí si queremos lo descomponemos o si no, lo hacemos directamente. Porque al descomponer aquí quedaría derivada de una constante que es 2, derivada de 2 con respecto a x más derivada de x con respecto a x. Entonces haciendo directamente, miren, derivada de una constante, es decir, derivada de 2 con respecto a x es 0. Más derivada de x con respecto a x es 1. Ya lo tenemos aquí, derivada de x con respecto a x es 1. Más 2 más x. Aquí igualmente derivada de una constante, derivada de 3 es 0 menos derivada de la derivada de x con respecto a x es 1. Continuando, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos 1. 1 más 0 es 1. Por 3 menos x queda el mismo, 3 menos x. aquí, 2 más x. Aquí quedaría menos 1. Es decir, menos 1 lo va a multiplicar a 2 más x. Entonces ya quedaría menos 2 y menos x. Y aquí, 3 menos 2, 1, menos x, menos x, menos x, menos 2x. Entonces esto sería la respuesta. Aquí tenemos derivada de una potencia. La derivada de una potencia es derivada de u a la n con respecto a x. Aquí la potencia es n. N va a venir a multiplicar a a pasar adelante. Por la función elevado a la potencia menos 1. En este caso sería n menos 1. Por la derivada de la función que es u con respecto a x. Esta sería la fórmula. Aquí nos dan un ejemplo que tenemos una función 3x más 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí sería derivada de 3x más 2 elevado al cuadrado con respecto a x. Desarrollando entonces aquí la potencia viene a multiplicar a multiplicar a la función que es 3x más 2. Y la potencia se resta menos 1. 2 menos 1 quedaría 1. Ya no se coloca. Por la derivada de la función, o sea, de 3x más 2. 3x más 2. Con respecto a x. Desarrollando aquí quedaría entonces 2 que que multiplica 3x más 2. Aquí, como ya hemos visto aquí, tenemos derivada de 3x con respecto a x. El 3 va a pasar adelante porque es una constante por la derivada de x con respecto a x. Derivada de x con respecto a x es 1 por 3, que era 3, más derivada de 2 con respecto a x, derivada de una constante o de un número de 0. Aquí entonces quedaría 2 por 3x más 2 por 3. Aquí quedaría 3 por 2, 6 por 3x más 2. Quedaría entonces finalmente 6 por 3x más 2. Aquí tenemos derivada de un exponente entero negativo. Miren, aquí tenemos una función 3 entre x cuadrado. Para poder derivarlo entonces entonces esto lo colocamos de la siguiente manera. 3. Este x cuadrado sube a multiplicar. Aquí lo vamos a derivar a esta expresión. Bien, entonces sería derivada de 3x a la menos 2 con respecto a x. Como ven, aquí tenemos una constante. Esa constante la sacamos afuera. 3 o la derivada quedaría de x a la menos 2 con respecto a x. Y continuando aquí. quedaría de la siguiente manera. 3. Tenemos un exponente negativo. Ese exponente pasa a multiplicar. Tenemos menos 2 por la variable. El exponente se resta menos 1. Menos 2 menos 1 ya sería menos 3. 3 por la derivada de la variable con respecto a x. Aquí nos quedaría entonces multiplicando 3 por menos 2. Menos 6. Aquí x a la menos 3. Entonces, derivada de una variable es 1. Derivada de x con respecto a x es 1. Por esta expresión queda la misma. Entonces, miren, x está elevada de x a la menos 3. Lo volvemos a su estado normal. Y nos quedaría, aquí es negativo, 6. Como tiene exponente negativo, pasa a dividir de esta manera. Entonces, quedaría 6 entre x al cubo. Entonces, y eso sería la respuesta. Aquí tenemos, para derivar, exponente fraccionario negativo. Miren, aquí tenemos raíz cuadrada de x, 1 entre raíz cuadrada de x. Para poder derivar, entonces, igualmente, lo descomponemos. Lo descomponemos, lo está raíz. Descomponiéndolo, esto quedaría x elevado a la 1 medio. Más, esta, 1 entre x elevado a la 1 medio. Y finalmente, para poder derivar, aquí es x a la 1 medio, más esta x a la 1 medio. Igualmente, lo pasamos al numerador como x a la 1 medio, pero un medio negativo. Entonces, ya a esta expresión, ya lo derivamos. La derivada quedaría de la siguiente manera. Derivada de x a la 1 medio, más x a la menos 1 medio, con respecto a x. Entonces, esta nos quedaría, derivada de x a la 1 medio, con respecto a x, más, derivada de x a la menos 1 medio, con respecto a x. Entonces, aquí derivándolo, estos componentes, nos quedaría, aquí, 1 medio, el exponente pasa a multiplicar por x, x a la 1 medio. Pero el exponente se resta a menos 1, 1 medio, menos 1, es menos 1 medio, por la derivada de x, que la derivada de x es 1. Entonces, aquí, igualmente, 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 el menos 1 medio, pasa a multiplicar por x, el exponente se resta a menos 1, menos 1 medio, menos 1, nos queda menos 3 medios. Por la derivada de x, por la derivada de x, la derivada de x, la derivada de x, con respecto a x, es 1. Por esta expresión, entonces, nos queda la misma. Entonces, aquí, aquí nos quedaría, 1 medio, elevado a la menos 1 medio, aquí, más por menos, menos, menos 1 medio, por x a la menos 3 medios. Aquí, como vemos, 1 medio, lo multiplica a x a la menos 1 medio. Entonces, eso lo pasamos al denominador, como positivo, igual, 1 entre 2, aquí, x a la menos 1 medio. Pasaría, como x a la menos 1 medio, ya positivo, menos, aquí, igualmente, 1 entre 2, igual, este x a la menos 3 medios. Y luego, tenemos 1, 2, que multiplica, x a la menos 1 medio, es raíz cuadrada de x, lo volvemos a estar natural. menos, 1, igualmente, igual, 1, igualmente, aquí, 2, que multiplica a raíz cuadrada, igual, de x elevado al cubo. y entonces eso sería la respuesta